Buenas, hoy os traigo un vídeo cortito, solo os quería mostrar estos pequeños, estos son los que salieron de semillas de Sango Kaku, y ya veis como están tirando, les está pasando a la misma semilla que saqué el año pasado, en ese caso eran Yawomiji, y es que en el mes de julio se dedican a tirar y pega un buen cambio, este lo alambre hace muy poco, fijaros que por aquí está el alambre, este es el largo que le corté, puesto que no tenía más altura, y fijaros todo lo que ha tirado en este mes, y os voy a mostrar otro pequeño, estos son los mini, ¿qué es esto tan finito de desojo?, concretamente este salió en agua, y fijaros como está brotando ya, ya viene ahí con una nueva brotación, y si os acordáis solamente tenía una raicilla, y ya está, no tenía más, y están tan contentos, y ahí están todos vivos, tengo que decir que no se me ha muerto ninguno, están todos los esquejes bien, todas las semillas bien, los acodos están todos vivos también, y los acodos también están brotando mucho, lo que pasa es que son muchos, en una gran cantidad, y para traerlos todos juntos es un poco lío para grabarlos, pero bueno, poco a poco os lo iré mostrando, y nada, es un vídeo cortito, solamente os quería mostrar estos pequeños, cómo están brotando y cómo están creciendo, y cuando pongan otro buen cambio, os lo mostraré, y también sacaré los acodos y todo eso, y este es el vídeo de hoy, mostraros estos pequeños, cómo siguen creciendo, y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, un like, compartir, comentar, todas estas cosas ayudan mucho, y si te gusta mi contenido, pero no estás suscrito, hazlo, y así apoyas al canal, y nada, deciros como siempre, que espero que os haya gustado el vídeo, muchas gracias, y un saludo. ¡Suscríbete al canal!